El grupo focal es una de las metodologías más utilizadas para evaluar la experiencia de los y las pacientes. Como objetivos tiene, entre otros, promover el debate entre pacientes y compartir experiencias. Por lo tanto, el grupo focal es un espacio de debate abierto formado por dos moderadores que dinamizan el grupo y entre cuatro y ocho participantes que explican su experiencia. Una vez finalizado el grupo, se realiza una transcripción literal de este con la finalidad de analizarlo y poder realizar un informe. Posteriormente, se realiza una infografía con la información más relevante para devolverla a los participantes como muestra de agradecimiento y seguidamente se realiza una reunión con el equipo asistencial correspondiente para debatir los próximos pasos a seguir.